Hoy gente, voy a intentar pasarme el juego de Don't Starve Together en menos de 100 días. Para ello, tengo que derrotar al boss final del juego, el Ancient Fuelweaver, en esa cantidad de días exactos y sin morir. Así que va a ser el reto, sin ningún tipo de duda, más complicado de toda la historia de mi canal. Lo voy a hacer con el personaje de WX78, que creo que es alguien muy interesante y que nunca os he traído en un reto en este canal. Y también, para hacer un poquitito más complicado todo el tema, voy a hacerlo sin morir. Es decir, si me muero aunque sea una sola vez, el reto habrá concluido con una derrota. Creo que es bastante obvio el porqué de que este reto sea el más complicado de todo mi canal. Tengo que derrotar a muchísimos minibosses, pasar por muchos puzles, biomas y lugares, para tan siquiera poder acercarme al boss final y pasarme el juego. Por lo tanto, en el día de hoy, lo que os traigo casi no es un reto, sino una película. Porque de verdad chicos, que ha sido una run espectacular. E independientemente de lo que pase a continuación, que ya lo veréis, es una locura. Así que bueno, yo me callo y comenzamos con el reto. Empezamos entrando por el mundo eligiendo WX78 y a recoger materiales básicos, que ya sabéis que es lo primero que tenemos que hacer en una partida. Comida, palitos, pedernal y hierba. Esto no cambia, pero lo que sí que cambia es palanco. Que es esta especie de compañero volador que me va a permitir escanear diferentes criaturas, conseguir biodata y hacerme circuitos para mejorar mis estadísticas y habilidades. Por lo tanto, por aquí como estáis observando, voy a escanear con la ayuda de palanco a una mariposa, para conseguir un circuito que me suba la vida máxima. Así que, por aquí después de un rato, escaneo con palanco a la mariposa y consigo el crafteo del circuito de vida. Y también me cargo a la mariposa para tener un poco de healing. Después, en la tarde del día 1, voy a picar una piedra para conseguir sus materiales. Y también, ya que estoy en este pequeño bosque lleno de cerdos, mediante la utilización de un martillo, voy a romperles las casas para conseguir sus materiales, los cuales me van a servir bastante, bastante, bastante para más adelante. Así que, por aquí, como estáis observando, recolecto todos los ítems provenientes de lo que viene siendo el destrozo de la casa del cerdo. Así que, bueno, bastante, bastante bien. Estamos en el día 1, estamos explorando y estamos recogiendo los primeros materiales básicos y las primeras unidades de comida, vallas, palitos, pedernal y todo. De momento, vamos bien, pero no nos podemos dormir, ya que el tiempo corre en nuestra conta y antes del día 100, tengo que matar a muchísimos minibosses. Por aquí tengo suerte, ya que me encuentro con caballos de los engranajes, una lanza y engranajes tirados en el suelo. Por lo tanto, no pierdo el tiempo y empiezo a matarlos para conseguir estos interesantes recursos que me van a servir para curarme en la batalla del boss final, ya que los engranajes son las mejores curaciones para este personaje. Y a continuación, hago una máquina de ciencia para abrir un regalo que siempre me toca una puta mierda, pero esta vez me tocó algo bastante bueno, así que no me quejo. Pero bueno, por aquí me voy a hacer una mochila para poder tener un poquitito más de espacio en el inventario y continuar con la exploración. Y la verdad que lo estábamos haciendo súper, súper bien. En esta ocasión obtenemos más materiales incluso de los cerdos, ya que los culos de cerdo me van a servir muchísimo para las diferentes batallas de minibosses que necesito para llegar al boss final. Por aquí, como estáis observando, continúo con el desahucio de los cerdos y encuentro mis primeras rocas de oro que me van a proporcionar el buen material, chicos, el oro, chicos, que va a ser súper interesante para poder seguir con nuestra supervivencia. Por aquí sigo desahuciando cerdos y empiezo a escanear un topo, gente, que es el más importante de todo el juego. Si escaneo un topo voy a poder hacerme un circuito para ver en la oscuridad para siempre, así que es muy importante tener este crafteo desbloqueado. Lo único que necesito para hacerme el circuito es lo que viene siendo el topo que ya tengo y unas luciérnagas. Por lo tanto, vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo a por un poco de seda, como estáis observando, proveniente de las arañas. Y con dicha seda, básicamente lo que vamos a hacer es una red para insectos y con ella cazaremos las luciérnagas. Muy importantes para hacernos el circuito de ver en la oscuridad, el cual voy a utilizar durante toda la partida. Así que por aquí me hago nuestra querida red de insectos, con la cual voy a ser capaz de capturar las luciérnagas. Por aquí están las luciérnagas, las cuales capturo y ahora sí que sí, gente, nos hacemos el circuito optoelectrónico para observar en la oscuridad nuestro alrededor. Así que súper, súper bien. Ya estamos en el día 3, tenemos el mejor circuito del juego adherido a nuestra persona y vamos muy bien de tiempo. Por aquí me encuentro con una formación de mármol que también va a ser muy importante, ya que necesito el mármol para rushear las ruinas y obtener las coronas de tulecita, que van a ser las armaduras que usaré contra Lansing Fall Warver. Por aquí, en el día 3 casi por la noche, encuentro el cofre del ojo de tu culo que va a servir para matar a ese boss. Boss, que no es demasiado importante para lo que es el transcurso de la partida, pero por aquí obtengo su terrario. Y también, casi por la noche, voy a escanear una araña para conseguir también un nuevo módulo, gente, un nuevo módulo para el robot que nos va a servir bastante. Por aquí obtengo el crafteo del módulo de vida, chicos, que bueno, el módulo de vida, como su propio nombre indica, me permite, al igual que el de mariposa, aumentar mi vida máxima. Así que está bastante bien. Por aquí, como estáis observando, tengo prácticamente todos los materiales para hacerme el módulo de vida y continúo con la recolección de recursos básicos, oro, pedernal y más rocas. Día 4, y ya podéis ver que me coloqué el circuito de vida encima del circuito optoelectrónico, gracias a lo cual voy a poder aumentar mi vida máxima. De hecho, me voy a enganchar incluso un segundo circuito pequeño para llegar a tener todos los circuitos llenos. También, en la noche del día 4, voy a intentar escanear a un topo adicional, que aunque ya no me vaya a dar el crafteo del módulo para ver en la oscuridad, sí que me va a dar biodata necesaria para el crafteo de los módulos que voy a usar en esta partida. Y bueno, gente, muy importante darnos prisa porque no tenemos tiempo, así que en el día 5 me acerco a un pantano para obtener un arma provisional en forma de pico de tentáculo. También, una vez en ese bioma, voy a conseguir juncos, los cuales son necesarios, como no, para hacernos la jaula de pájaros. También me encuentro una piedra para revivir, que no voy a poder utilizar por las normas que propiamente he puesto yo en el reto. Y también me encuentro con la abeja reina, pero sin querer le doy demasiados martillazos para obtener la miel y la invoco. Y bueno, la abeja reina no me la voy a cargar porque no me da tiempo y tampoco es que sea muy buena idea en estos 100 días, pero bueno, por aquí escaneo otro topo para seguir obteniendo biodata y lo asesino para que no me siga robando las rocas. Bastante, bastante bien. Día 5. Y también me encuentro en el día 6 con el rinoceronte, el cual tanqueo y mediante la utilización del pico de tentáculo recientemente obtenido, voy a escanearlo para conseguir el crafteo del módulo de velocidad mejorada, que es un módulo súper interesante que voy a añadir a mi arsenal de módulos en conjunción con el módulo para ver en la oscuridad. Así que bueno, por aquí también voy a picar el mármol, que no se me olvide, ya que el mármol es muy muy importante para el tanqueo en las ruinas, como os dije anteriormente, y también como estáis viendo por aquí, voy a escanear a un conejo que va a ser necesario para el crafteo del módulo de velocidad mejorada que os estoy comentando. Así que bueno, por aquí voy a capturar un conejo en la trampa de conejos y por fin me crafteo el módulo de velocidad pequeño, el cual voy a quitarme de lo que vienen siendo los módulos pequeños de mi cuerpo, y ahora sí me meto el módulo de velocidad mejorado, súper interesante, el cual voy a utilizar durante bastantes días en mi partida. Así que vamos bastante bien. Día 6, tengo el módulo de ver en la oscuridad, tengo el módulo de correr y empieza a llover, lo cual voy a intentar contrarrestar mediante la utilización de un sombrero de paja. Al final tuve suerte porque llovió muy poco, ya que de lo contrario podría haber tenido muchos problemas con la lluvia, ya que WX78 pierde vida si tiene 15 de lluvia y pierde las cargas de sus circuitos. En el día 7 por la mañana me encuentro con nuestro compañero Chester, que me va a permitir explorar mucho más, ya que el inventario es muy bueno para seguir obteniendo materiales de la exploración. Y por cierto, hablando de materiales, comenzamos con el farmeo de troncos vivientes provenientes de los árboles totalmente normales. Los troncos vivientes van a ser muy importantes, ya que me permiten hacerme todas las armas que voy a utilizar para el boss final. Y también me encontré con mandrágoras, que aunque no van a ser demasiado útiles en esta run, ya que solamente voy a matar a la dragonfly y no a la abeja reina, sí que las recogí por aquí, junto con otro árbol totalmente normal. Súper importante, como os digo, para los bates de tulecita, que van a ser las armas predilectas para la batalla del boss final. Y por aquí, en lo que es la tarde del día 8, asesino unos cuantos bífalos muy importantes para sobrevivir a la estación de invierno, ya que gracias al casco de bífalo voy a poder sobrevivir a las estaciones invernales mucho más tranquilamente. Así que por aquí, el segundo bífalo me va a dar ya lo que es el cuerno de bífalo y con ello podré hacerme el sombrero de bífalo. También, en el día 9, consigo más culos de cerdo provenientes de otra piedra de toque para resucitar, que como os digo, no me va a permitir resucitar, pero me va a dar culetes de cerdo. Y continuando con la exploración, me cargo muchísimos gato patches para conseguir su carne y también para spawnear a lo que es el Krampus. También, en la expedición por ese bioma, me encuentro con la flauta de pan. Y también con lo que viene siendo el bioma que está cerca, que viene siendo el bioma de las cabras. Muy importante conseguir el cuerno de estos mobs más adelante para hacerme un arma con la batalla de Lancing Fall Wabber. Y bueno, por aquí me sigo cargando muchísimos gato patches, lo cual, como podéis pensar, va a conseguir que spawneemos al Krampus de un momento a otro. Por aquí está el Krampus, me lo intento cargar para ver si tenemos suerte y si nos toca el saco, pero no me toca. Obviamente no me toca porque es un 1% y tengo menos suerte que una persona ciega. Pero bueno, por aquí voy a intentar cargarme a un cerdo, el cual me estaba molestando, y me va a dar un poquitito de carne tras su asesinato. Y después de eso, por fin voy a empezar a hacer la base en un lugar céntrico muy importante, porque al estar céntrico en el lugar, voy a poder acercarme a los biomas más importantes de manera más sencilla. Por aquí coloco el motor de alquimia y abro el regalo que tenía que haber abierto ya hace mucho tiempo, y en esta ocasión me da unos pantalones de verga. Pero bueno, por aquí me crafteo lo que viene siendo el casco de bífalo que me va a permitir, como os dije anteriormente, sobrevivir a la estación invernal. De momento vamos bien de tiempo, y gracias al tiempo que tengo, creo que me puedo permitir conseguir un poquitito de madera para hacerme cofres y no tener todo desperdigado y ensuciado por la base. Porque si tengo la base demasiado desordenada, voy a tardar más tiempo en hacer todo, y ya sabéis que en este reto el tiempo es oro. No sé si llegaré a sobrevivir, pero lo que sí que sé es que tengo que ir con mucha velocidad a los bosses. Y hablando de velocidad, rápidamente en el día 11 vamos a conseguir la flor del gloomer para poder conseguir esta mascotita, que no nos va a venir nada, pero que nada mal, por su caca, ¿vale? Y bueno, en el día 12 por la mañana me voy a cargar a un árbol guardián, y para ello voy a hacerme el primer casco de fútbol americano de la partida. Bastante, bastante bien, gracias al cual, como estáis observando, pues me consigo conseguir matar a lo que viene siendo el árbol guardián, que por cierto nos va a proporcionar más troncos vivientes. Súper interesantes, como os digo, para los bates de tulecita. Así que continuamos reconectando estos preciados materiales que tan poco comunes son. Y ya estáis viendo que me empiezo a craftear las cosas de la base, entre ellas lo que viene siendo la nevera. Súper importante para lo que viene siendo la preservación de los alimentos. Y mientras el chat empieza a subirme mi ya bajada autoestima, continuamos con la exploración y con la obtención de materiales. También, durante este momento, me encontré con lo que vienen siendo los perros, así que intenté hacerles frente. Pero fue bastante complicado, puesto que solamente tenía una lanza de caca y no teníamos cerca a los bífalos. Así que me acabé comiendo bastantes hits, aunque sí que es cierto que Palanco pudo escanear a algunos perros, mediante ello conseguimos también algo de biodata. No está nada, pero que nada mal. Y después de bastante correr, conseguí derrotar a todos los perros, obteniendo carne de monstruo en el proceso. Y también empecé a hacerme ya el módulo de cofres, en lo que es la base, para poder tener un poco todo mejor. Así que bueno, por aquí en el día 13, vamos a quemar muchísimos árboles para la obtención del carbón. Y también escaneé otro topo para conseguir más biodata y lo maté, porque si no, me iba a robar todo el maldito carbón, chicos. No vamos mal de tiempo, pero tenemos que ir rápidamente a recolectar el carbón y si queremos matar a la Dragonfly para sobrevivir al invierno mejor, hay que darnos mucha prisa. Por aquí coloco ya todas las ollas de barro que van a ser necesarias para el crafteo y cocinado de toda la comida de la partida. Y pues ya estáis viendo que las voy colocando poco a poco alrededor de la nevera. Y gracias a ellas me hago las primeras albóndigas de la partida en el día 14. Si gente, sé que es muy tarde el día 14 para hacerse albóndigas, pero es lo que hay. Tengo que ir con mucha prisa porque si no, se me acaba el tiempo. Y también me hice casas de cerdos, porque sin los cerdos no voy a tener suficientes culos de cerdo para toda la partida. Así que utilicé los materiales y me hice casas de cerdo. Y también lo que me hice es un bate de jamón para poder matar a los enemigos de manera mucho más rápida. Día 15 y ahora lo que nos toca es hacernos la jaula de pájaros. Gracias a la cual conseguiré huevos y esos huevos los voy a utilizar para recetas de huevos con bacon y de empanadas. Ambas recetas muy interesantes para recuperar el atributo tanto de hambre como de salud. Y bueno, por aquí ya estáis viendo que poco a poco mi base va teniendo mejor pinta. Y estoy ya prácticamente con toda la preparación terminada para derrotar al boss de la Dragonfly. El primero de toda la partida que nos va a permitir sobrevivir al invierno de manera mucho más chetada y de manera mucho más sencilla. Así que por aquí desbloqueo el crafteo de todos los ítems necesarios para la batalla y me voy al desierto de la Dragonfly a obtener la piedra. La piedra la necesito gente ya que gracias a este material voy a ser capaz de hacer la muralla china y con ella comenzar la batalla contra la Dragonfly. Comenzamos pues la batalla contra la Dragonfly. En el día 18 Palanca intenta un poquitito escanear a la Dragonfly pero sin mucho éxito ya que yo necesito esquivar a la Dragonfly. Y no puedo estar pendiente continuamente de que Palanca pueda escanear a dicho boss. Pero bueno, más o menos y con mucho cuidado intento esquivar los hits propinados por la mosca dragon gigantesca. Pero hay que tener cuidado gente, no voy con todo preparado para poder derrotar a este boss de manera sencilla. Pero bueno, más o menos y poco a poco mediante la utilización del módulo de velocidad mejorada consigo propinarle el máximo de golpes posible para después poder esquivar a este boss. Repito gente, debido a la nula preparación que me he preparado para esta batalla por culpa de no tener tiempo en este reto, todas las batallas van a ser muy complicadas. Porque los bosses los tengo que matar sin estar preparada y eso es una maldita mierda. Pero bueno, por aquí como estáis observando, Palanco falla en su misión de intentar escanear a la Dragonfly por vigésimo sexta vez. Y yo continúo con lo que viene siendo la propinación de hits consecutivos al boss de la Dragonfly. Y con ello produzco que empiece la segunda fase en la cual spawnear las larvas. Y yo lo que he de hacer es cerrar el recinto de batalla y continúo con lo que es la propinación de hits por mi parte en contra de la Dragonfly. Palanco sigue fallando el escaneo de la Dragonfly, pero yo tengo que estar muy 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 con cuidado porque se enfada y he de utilizar la flauta de pan para dormirla, tranquilizarla. Y ahora que está dormida, ya voy a ser capaz de escanear tranquilamente a la Dragonfly. Con mucho cuidado, una vez esté escaneada la Dragonfly, la levantaré para continuar con la batalla. De momento, esta batalla, pese a la nula preparación que llevaba, está siendo muy muy buena. Muy contenta, la verdad. Pero lamentablemente la Dragonfly se levantó justo antes de que Palanco terminase de escanearla y por ende me comé un par de hits. Pero bueno, no hay nada que no me sane los trail mixes que me hice de curación y después de meterle bastantes golpes a la Dragonfly, vinieron los perros. Sí gente, bastante mal timing, pero vinieron los perros, por ende tuve que utilizar la flauta de pan, timeada perfectamente, para limpiar la oleada de perros y después continuar con la Dragonfly. Como os dije, no tengo tiempo ni armaduras para poder lidiar con los dos enemigos a la vez. Por lo tanto, lo mejor y más inteligente es hacer uso de la flauta de pan para limpiar a todos los perros y matar a la Dragonfly, obteniendo muchísimas gemas en el proceso. Y lo más importante, el pergamino para el crafteo del horno de la Dragonfly. Let's go gente, hemos conseguido matar al primer boss de la partida sin prácticamente preparación. Y esto último de no tener preparación, acostumbraros porque va a ser en todas las batallas igual, ya os lo digo. Así que, bueno, por aquí voy a Vaxe, pero me encuentro que antes de volver a base, están los cerdos por aquí, guardianes, pegándose con los bífalos, haciendo una cosa rarísima. Pero bueno, yo me aprovecho de esta pequeña guerra civil para obtener materiales provenientes de los cerdos que están siendo asesinados por los bífalos y vuelvo a base para craftearme por fin el horno de la Dragonfly, gente. Y después de eso, gracias al chat, me voy a hacer un pequeño maniquí, el cual es necesario para poder ver el daño que tiene mi bate de jamón. Esto fue un poco random y realmente no lo utilicé en casi toda la partida, pero está gracioso ver cómo Raidencita intenta quitear al boss. Pero bueno, este boss realmente no es un boss y es un poquitito troleada, así que bueno, lo que nos toca ahora es hacernos huevos con bacon. Los cuales, bueno, pues me van a recuperar bastante vida, bastante hambre y como se pudren muy lento y estamos ya en lo que es la estación de invierno, vamos a estar mucho más cómodas con lo que viene siendo este tema. Y bueno, como ya la base empieza a estar un poquitito como un vertedero, nos toca seguir con la continuación del módulo de cofres, gracias al cual voy a poder tener un poquitito más de ordenada la base y también nos toca matar a las morsas, ya que necesito sus colmillos rapidísimamente. Y por cierto, por aquí Palanco va a escanear a un perro azul para conseguir biodata y el crafteo de un nuevo módulo de frío, el cual no voy a utilizar en toda la partida. Pero bueno, por aquí me acerco a la morsa con muchísimas ganas de conseguir el colmillo y consigo el doble drop de colmillo y boina directamente de la primera morsa. Así que súper, súper bien y por fin puedo continuar con la partida mucho más cómoda gracias a lo que viene siendo la obtención de estos materiales. Y después, bueno, me sigo cargando más morsas que en su mayoría no me dan más que boinas, pero al menos tengo un colmillo y ya estamos mucho mejor para continuar en la partida. Dos boinas, un colmillo, bastante comida, día 22, no vamos nada mal y por aquí casi en la noche del día 22 me cargo a otra morsa, pero sin demasiada suerte porque no me dio el colmillo, gente. Aún así en el día 23 por la noche obtengo bastante hielo que me va a permitir hacer comida de manera rápida y ya sabéis que la comida rápida es muy importante en esta partida. No queremos gastar el tiempo haciendo comidas elaboradas porque se nos gastan los días, día 24 y aún no he metido nada en las ruinas, pero lo que sí que he metido es la pata porque nos toca matar al Klaus. Sí, gente, directamente y sin más preparación que un par de cascos de fútbol americano, nos vamos directamente a matar al Klaus, el cual me puede dar la mejor mochila del juego que me puede servir muchísimo para hacer las ruinas y el rusheo de la misma mucho más rápido. Pero bueno, gente, para matar al Klaus básicamente la estrategia que voy a seguir es esquivar los dos garrotazos que me propina el boss principal y después a los ciervos los esquivo con mucho cuidado, sobre todo al ciervo de fuego, porque el ciervo de fuego si me da el hechizo de fuego me va a quitar muchísima salud, así que mucho cuidado con el ciervo de fuego. El de hielo lo puedo esquivar más o menos de manera cómoda, como estáis viendo por aquí, me meto por detrás del boss y no es demasiado complicado de esquivar para mi persona, pero lo que sí que es complicado de esquivar es, como os digo, el hechizo de fuego. Aún así, estoy muy lista como para matar a este boss de manera sencilla y sigo esquivando los ataques de el ciervo, gente. Bastante, bastante bien esta batalla, la cual, bueno, tengo dos armaduras solamente y un bate y un par de curaciones, pero el boss spawnea la horda de Krampus, los duermo mediante la utilización de la flota de pan y ahora me toca matarlos. Spoiler, ninguno de los dos me dio la bolsa, ¿vale? Así que nos toca esperar a los regalitos del Klaus para ver si este boss se porta un poquitito bien conmigo y me da el regalo de Navidad que tanto quiero yo, que es la mochila del Klaus. Así que bueno, por aquí derroto la primera fase del Klaus, pero cuidado porque en la segunda va a tener un nuevo ataque a rango en el cual abre la boca de su barriga y es muy peligroso dicho ataque a rango ya que nos puede propinar muchísimos golpes de manera concatenada y ya sabéis que la concatenación de golpes en esta batalla sin tener armadura como es el caso es muy peligrosa. Pero bueno, con bastante cuidado y con una buena velocidad de movimiento que nos va a dar el módulo de velocidad en conjunción con lo que viene siendo el bastón, pues más o menos soy capaz de hacerme victoriosa con lo que es la batalla. Porque bueno, seamos sinceros, no es demasiado complicada, aunque sí que me como un par de golpes por parte de los ciervos, pero nada que no pueda solucionar, un poquitito de curación y sobre todo el loot que nos va a dar el boss. Día 27, recolecto todos los objetos que han acabado de la batalla y ahora nos toca abrir el saco para conseguir los 4 paquetitos y ver si dichos 4 paquetitos tienen en su interior la mejor mochila del juego. Pero no gente, no tuvimos suerte, me dieron el peor loot de toda la partida y habíamos perdido tiempo matando a un boss que nos acababa de propinar un loot completamente inútil. El resto de paquetes como estáis viendo solamente tenían carbón, oro y lo que es el wax paper, así que habíamos perdido un tiempo muy crucial en un boss completamente inútil porque el loot no nos dio la mochila que tanto anhelaba. Pero bueno, en el día 28 escaneé una cabra para hacerme el módulo de espinas, que es un módulo que cuando te golpean me va a dar bastante daño para el enemigo que te golpea y también pues consigo los cuernos de cabra. Necesito los cuernos de cabra para un ítem que va a servirme en la batalla del boss final. Así que bueno, por aquí me cargo todas las cabras que pueda, consiguiendo un par de cuernos en el proceso y estando bastante, bastante bien también con la recolección de los cactus, que van a ser necesarios para bastantes momentos de la partida. Por cierto, hablando de no tener tiempo, me vienen los malditos perros en el día 28 y prácticamente no tengo preparación para el Deer Clops. Así que otro boss que tendré que completamente improvisar. Por cierto, hablando de improvisación, por aquí me cargo también de manera improvisada a un coalefante de invierno para obtener su trompa, la cual me puede permitir curarme un poquitito la salud y estamos muy cerca del boss del Deer Clops. Continúo farmeando bastante mármol, que ya os dije al principio de la partida que iba a ser crucial para lo que es el tanqueo de las ruinas. Y cuidado gente, porque mientras que estoy plantando por aquí el mármol, el reloj sigue continuando en su cese de el tiempo y cuidado, 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 porque en el día 30 por la noche me viene el Deer Clops. No tengo nada, solamente tengo un casco de fútbol americano, 4 albóndigas y la estrategia para matar al Deer Clops es no matarlo yo, básicamente. Lo que voy a hacer es utilizar al Deer Clops para farmear madera que voy a necesitar para los cofres y para las armaduras y también para farmear troncos vivientes, que ya sabéis que los troncos vivientes sirven para lo que viene siendo el crafteo de los bates de tulecita. Así que bueno, por aquí el Deer Clops voy a hacer que rompa todos los árboles posibles, que farme también un par de arañas, ya que las arañas me van a dar seda, glándulas de araña y comida, y así no las tengo que farmear yo. Y después de que salieran los árboles guardianes, el Deer Clops acabó muriendo completamente solo y pues yo obtuve los materiales residuales de su muerte, entre los cuales encontraba el ojo. Y bueno, después de eso lo que hice es matar a los árboles guardianes porque les había quedado bastante vida después de la batalla con el Deer Clops. Así que bueno, poco a poco, tranquila, me cargué a todos los bichos, ahí está, y obtuve los troncos vivientes necesarios. Y pues ya estáis viendo que tenía una cantidad muy buena de troncos vivientes y aprovechando un poquitito los últimos días de invierno, me cargué a las cabras y me golpearon los malditos cerdos del otro día. La verdad que un poquitito random este lugar donde están los cerdos, pero me serviría más adelante para farmear culos de cerdo. También en lo que es la noche del día 35 me hice la hoja hombrilla para sobrevivir a las incesantes lluvias de la estación primaveral y por fin en el día 36 llegó la primavera. Estación durante la cual a lo único que me iba a dedicar es a matar al boss que estáis viendo en pantalla, al ganso alce. Necesito muchísimas plumas para la máquina de tornados que voy a utilizar en la batalla del Ancient Fieldweaver. Por lo tanto, vamos a empezar a matar gansos como si no hubiese un mañana. Por ahí cayó el primer ganso y ahora lo que nos toca es hacer frente a las crías de ganso chiquitas que están metidas en el huevo, gente. Pero eso antes lo vamos a hacer una cosa, es decir, matar al ojo de tu culo. Porque si me cargo al ojo de tu culo, puedo conseguir un casco regenerable mediante la utilización de carne de monstruo. Así que en el día 37 comenzamos la batalla contra el boss del ojo de tu culo. A ver, este boss no es demasiado importante matarlo, pero me interesa intentar gastar el tiempo haciendo cosas. Porque como prácticamente nos quedamos sin tiempo muy rápido y estamos ya en el día 37, todo lo que pueda aprovechar y no quedarme quieta en la maldita hoguera va a ser tiempo aprovechado. Así que bueno, por aquí yo sigo matando al ojo de tu culo, el cual entra en segunda fase y me propina un par de golpes de manera bastante lamentable a mi persona. Pero como os digo, muy interesante aprovechar el tiempo en este reto. Ya que si no aprovecho el tiempo, vamos a tener muchos problemas en el late game, ¿vale? Que por cierto, el late game en esta partida podemos decir que es el día 60 prácticamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo para ese momento. Pero bueno, por aquí seguimos propinándole golpes a lo que es el ojo de tu culo y ya estáis viendo que poco a poco sigue spawneando pequeños ojetes, pero el cabrón no se muere. O sea, es súper tanque y claro, yo estoy utilizando un bate de jamón, que también es el que he estado utilizando contra los gansos y su durabilidad ya se ha visto mermada. Por ende, tiene mucho menos DPS que lo que tendría un bate de jamón normal. Por aquí me sigue metiendo bastantes hits, que por cierto, como ya es normal en esta partida, no tengo preparación ni curaciones, así que estoy bastante en peligro, pero bueno. Seguimos esquivando mediante la utilización del módulo de velocidad de movimiento y también de mi bastón y poco a poco pues le voy bajando la vida, pero cuidado porque se nos va a hacer de día y por culpa de que se haga de día ya sabéis lo que ocurre. El boss despaunea y tenemos que continuar con la batalla, como estáis viendo, en el siguiente día por la noche. Pero bueno, no pasa nada porque aprovecho el día 38 mientras que está dormido el ojo de tu culo para matar a las crías del huevo del ganso grande que me cargué antes. Estas crías me van a otorgar muchísimas plumas y también comida, lo cual sirve para matar a dos pájaros de un tiro. Ya que bueno, voy a necesitar las plumas, como os dije, para la máquina de tornados del Ancient Field Weaver y también la comida, así la obtengo y no tengo que farmearla de otra manera y gastar mi preciado tiempo. Por aquí, como estáis viendo, caen todos y cada uno de los gansos provenientes de la mamá ganso y pues después de eso encuentro otro ganso y spawneo al ojo de tu culo, el cual en cuanto spawnea se muere porque ya se había quedado bastante bajo de vida. Y tras su muerte obtengo el casco que ya os digo que es muy interesante porque es un casco de fútbol americano pero que se puede rellenar con carne de monstruo. Después de eso, me cargo a esa ganso y a sus polluelos, obteniendo todas y cada una de las plumas necesarias para el crafteo de todas las máquinas de tornados que necesito para el boss final. Así que bastante bien. Después de eso, empiezo con los preparativos de la magia y para ello me tengo que hacer el prestidigitador, la máquina de magia de nivel 1. Una vez precrafteado el prestidigitador, lo coloco en el suelo y ahora nos toca hacer el manipulador de sombras para desbloquear la espada sombría, la flauta de pan y todos los ítems que necesito para el boss final. Así que por ahí, coloco el manipulador de sombras y continúo con lo que es el farmeo de mármol. Estamos en el día 42 y prácticamente estamos preparadas para meternos a las ruinas, gente. Momento súper importante y como estáis viendo, llevo ya todo preparado completamente para las ruinas, gente. ¿Seremos capaces de sobrevivir a las ruinas y con ello acercarnos un poco más al Ancien Folwaver? Quedaros para comprobarlo. Una vez metida en las cuevas, empecé a recolectar bastantes ítems necesarios y me metí directamente a las ruinas con el Chester de las cuevas. Necesito conseguir muchísimos engranajes, muchísimo combustible de pesadilla, muchísimas gemas verdes y también muchísima tulecita. Con todo eso me voy a poder hacer las coronas de tulecita, los bates de tulecita y los amuletos de descuento para craftearme la máquina de tornados. Así que bueno, después de obtener bastante tulecita, me metí directamente al laberinto del Minotauro, que va a ser el siguiente boss que necesito matar para poder desbloquear la llave antigua. La llave antigua sirve para poder activar el portal del Ancient Field Weaver. Por lo tanto, una vez estamos cerca de lo que es el guardián anciano, tenemos que matarlo para conseguir esa llave y bastantes materiales. Para matar a este boss es bastante sencillo, simplemente tenemos que lurearlo para que se choque directamente contra los pilares del campo de batalla. Como estáis viendo, consigo lurearlo directamente para que se choque con el pilar y se stunee. Mientras que está stuneado, continúo propinándole golpes y con ello lo metemos directamente en la segunda fase. Fase bastante peligrosa, puesto que ahora el boss va a comenzar a spawnear tentáculos de tinta y de sombra que salen del suelo. Así que bueno, por aquí, con mucho cuidado, sigo stuneándolo con las columnas y con ello voy esquivando como puedo lo que vienen siendo los golpes del boss. Mucho cuidado también con ese ataque de salto que tiene, el cual tras el mismo voy a comerme un par de garrotazos de lo que es el tentáculo. Pero bueno, no hay nada que no pueda solucionar la mínima y nula preparación que llevo en esta batalla, como siempre. Súper poco precavida, pero al menos tengo mucho cuidado y tengo un par de cascos de fútbol americano que obtuve de los cofres de las ruinas. Así que tan mal preparada no estoy. Por aquí sigo metiendo hits, curándome mediante la utilización del bate de murciélago y esquivando las estampidas y saltos que va a propinar el guardián anciano. Lo estábamos haciendo bastante bien, pero cuidado porque si me como un par de golpes prácticamente no tengo armadura, no estoy preparada, no tengo nada. Pero por aquí esquivo lo que es el salto y sigo metiéndole muchísimos hits a lo que es el guardián anciano. Y como estáis viendo, lo acabo matando, pero se cayó el cuerno al vacío, gente. Esto me jodió bastante porque tuve mala suerte, aunque al menos el cuerno no sirve para nada en esta partida. Pero me jodió muchísimo, o sea, me quedé con una cara bastante XD. Aún así, no me sirve para la partida y me dio muy buen loot y un bastón para teletransportarme necesario para matar al boss final. Así que al final no fue todo tan malo, porque tuvimos muy buena suerte con el loot del cofre del guardián. Así que aunque hubiésemos perdido el cuerno, al menos el resto de loot era muy decente y conseguí ahorrar mucho tiempo de craftear cosas, ya que me dieron muchos objetos, como estáis viendo, en el cofre. Así que bastante bien. Después de eso, en el día 49, mientras llovía y yo llevaba el ojo en brilla en la cabeza, seguí farmeando las estatuas de tulecita y me volví a base para tener un poquitito más de espacio en el inventario y conseguir craftear todos los ítems que necesito para prepararme del ancient fuel weaver. Una vez en lo que es la estación de pseudociencia antigua, empecé a refinar la tulecita, me convertí el cetro de correr en un cetro de teletransporte, que me serviría para la batalla del boss final también y me empecé a craftear los amuletos verdes para poder hacerme, como os digo, la máquina de tornados, ya que son amuletos de descuento que me van a permitir hacer muchas más máquinas de tornados, ya que de normal serían bastante caras. También por aquí me voy a hacer los bates de tulecita, que van a ser las armas que utilice contra el boss final y solamente me queda hacerme un par de cosas, el amuleto amarillo, más bates de tulecita y lo que viene siendo la corona de tulecita. Por aquí me crafteo todas las coronas de tulecita que pueda, porque van a ser muy importantes, como veréis, más adelante en la partida. Y también me hice un pico hacha, aunque no lo enseña en el vídeo, que va a servir para matar a otro boss, ¿vale? El pico hacha sirve para matar al nuevo boss del cerdo de pesadilla. Por aquí, como estáis viendo también, me hago la mágica luminiscencia para poder correr mucho más rápidamente en lo que es nuestra partida y en el día 57 vuelvo a mi querida base, dejando en los cofres todos los ítems y preparaciones contra el Ancient Fuel Weaver, gente. Y ahora, gentecilla, nos toca derrotar al siguiente boss de la partida, el nuevo cerdo de pesadilla. Para ello ya, un poco mejor preparada si iba, pero bueno, tampoco es que sea espectacular. Para matar a este boss, básicamente lo que hay que hacer es quitear y esquivar todos los golpes y cuando esté estuneado en el suelo, le meto hits con lo que viene siendo el bate de tulecita. Este boss no es demasiado complicado, pero me comí un par de golpes de manera random por culpa de no ser precavida, pero bueno, tampoco fue muy, muy complicado y estamos en el día 58, así que me pude permitir matar a este buen boss. Como estáis viendo, la manera de batallar con él es muy sencilla, aunque me comí varios golpes, como os comento. Pero bueno, por aquí, una vez entró en la segunda fase y con ello tuvo el ataque de el puñetazo y machada al suelo, lo que hice es lurear la machada a los pilares para que pudiese romper con sus propias manos sus propios pilares y con ello obtener el loot de este boss, gente, ¿vale? Como estáis viendo, por ahí rompió ya el primer pilar, ahora nos toca romper el segundo pilar por ahí, perfecto, y el tercer pilar. Una vez rotos los tres pilares, podemos continuar tranquilamente quitándole la vida para acabar matando a este boss, ¿vale? Que bueno, es un boss muy interesante a nivel de loot que me parecía bastante guay matar en esta partida para que vieseis más o menos lo sobrada que iba. Bueno, tampoco es por eso, pero la verdad que bueno, me lo acabáis cargando bastante, bastante bien. Por aquí estáis viendo que me sigue propinando golpes con lo que viene siendo la machada y me comí otro hit, haciendo que bueno, prácticamente ya se me estuviesen empezando a acabar las armaduras y tuviese que tener muchísimo más cuidado con este boss. En general, empezamos ya con bastante cuidado lo que es la tercera fase y con ello, pues una vez estuvo stuneado, acabó muriendo, como vais a ver a continuación, el boss en el suelo. Aunque no sin antes meternos un poquitito un par de sustos, pero acabó muriendo y nos dio los crafteos del cerdo de pesadilla. Que bueno, spoiler, no los voy a utilizar para nada en esta partida, pero me cargué al boss un poquitito por el flexeo, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, íbamos bien de tiempo, estaba saliendo de la ruina sitán, así que me pareció interesante cargarme a este boss, también para enseñaros que más o menos con el WX-78 podemos hacer lo que nos dé la gana si somos cuidadosas. Y bueno, por aquí vuelvo a la superficie y voy a escanear con palanco a una araña curandera. La araña curandera nos va a permitir hacernos el módulo de vida mejorado, con el cual voy a poder ser capaz de derrotar al Ancient Fuel Weaver. Así que bueno, por ahí hemos terminado de escanear a la araña curandera y me toca matar a las arañas. Después de eso consigo el escaneo de palanco y tenemos ya el módulo de vida. Súper importante para la batalla del Ancient Fuel Weaver, como os digo. Pero lo que sí que es importante para esta batalla es llevar las piezas de mármol y matar a las piezas de sombra de engranajes, ya que si no matamos a las sombras de los engranajes no vamos a ser capaces de hacer nada. Así que bueno, por aquí reparo todas las piezas para poder luchar con ellas en la siguiente luna nueva. Y también me cargo a lo que son las cabras eléctricas para conseguir su leche electrificada y craftearme el módulo de electricidad. Gracias al cual, si me golpean, como os dije antes, me van a hacer bastante gracia. Porque los golpes que me den van a propinarse al enemigo como si tuviese mi armadura espinas. Así que bueno, por aquí en el día 77, esperando a que las sombras de los engranajes spawneasen mediante la luna nueva, lo que hago es preparar ya todas las preparaciones. Ahí ya veis las veletas dolorosas, los módulos, el amuleto de pesadilla para ver las sombras del Ancient Full Waber y tenemos todo prácticamente preparado para la batalla. Y hablando de batallas, lo que nos toca ahora es matar a las sombras de los engranajes. Día 81 por la noche, luna nueva y saco a las bestias de los engranajes para matarlas y conseguir el corazón del Ancient Fuel Waber. Así que bueno, para matar a estos tres bosses conjuntos, hay que primero focusear al caballo chiquito. Por aquí me como bastantes hits del alfil, pero al final acabo matando al caballo chiquito y nos toca lo que es focusear al alfil, ¿vale? A los murciélagos del alfil. Ya que gracias a eso, vamos a poder tener una batalla mucho más sencilla. Así que bueno, modo focusear a lo que es el alfil. Y mientras que focuseo al alfil, también tengo que esquivar mediante la utilización del cetro de velocidad de movimiento. A la torre, ya que si me como ambos hits, voy a perder bastante durabilidad de la armadura. Continúo por aquí, como estáis observando, con el golpe hacia el alfil de pesadilla y se hace de día. Lo cual es muy bueno porque así tengo mucha mejor visión de lo que es el campo de batalla, ya que el módulo de ver en la oscuridad, aunque es bastante, bastante bueno, no se puede distinguir bien a las sombras. Pero bueno, por aquí yo sigo metiendo golpes al alfil, que por cierto es super tanque, y consigo matarlo. Con ello subimos de nivel a la torre y con ello hay que tener cuidado porque la torre de nivel 3 de sombras me va a quitar 165 golpes de vida a mi personaje. Pero bueno, como podéis ver arriba a la derecha en la pantalla, tengo el módulo de vida y con ello llego a 275 de salud máxima. Gracias a eso, lo que podemos hacer es tanquear varios golpes. Así que bastante, bastante tranquila porque tenemos ese maldito módulo de vida. Pero bueno, por aquí sigo metiéndole hits a la torre de pesadilla, que también es muy tanque, y pues poco a poco me la intentaré cargar, ¿vale? Tengo una corona de tulecita por si acaso se complica la batalla. Este bicho que no para de meterme golpes, pero al fin y al cabo sigue siendo un quiteo bastante, bastante sencillo mediante la utilización de lo que es el bastón para correr. Y poco a poco, después de que me viniese una oleada de perros, la cual se cargó por completo la torre, me consigo cargar a dicho boss. Obteniendo en el proceso una espada oscura, bastante combustible y el atrio oscuro, gente. Ahora sí, podemos ir a Lancien, fue el weaber. Teníamos todo completamente preparado. Podéis pausar incluso el vídeo si queréis fijaros bien en qué preparación llevo. Pero estamos en el día 84 y me estoy acercando ya al laberinto del Ancient Fuel Weaver, pronunciación de Oxford. Por aquí me hago el TP directamente con lo que es el báculo de teletransporte y nos tenemos que acercar a lo que es el lugar de Lancien. Seguimos moviéndonos, haciendo teletransportes cuando es el momento y estamos ya en lo que es el ring de batalla. Pero pasó algo muy terrible. Las arañas blancas mataron a mi Chester y me molestaron muchísimo, hasta tal punto que perdí varias coronas de tulecita. Sí, gente, como estáis viendo, había como 10 arañas blancas, no tenía lugar al cual huir y tuve que perder muchísima durabilidad de las coronas de tulecita. Lo cual es muy peligroso, porque como estáis viendo, no he parado de haber sombras y perder coronas de tulecita en esta batalla es muy peligroso. Pero bueno, con las pocas coronas de tulecita que me quedaron para la batalla, intenté prepararme para Lancien Fall Weaver porque ya no había marcha atrás. Aunque me hubiese quedado con pocas coronas de tulecita, teníamos que ejecutar la batalla. Así que, gente, lo que toca ahora es esperar a que carguen todos mis módulos para meterme un módulo de electricidad, un módulo de cordura, un módulo de vida y comenzar con la batalla de este reto. Pase lo que pase, hemos logrado llegar. Ahora veremos si me matan o logro salir victoriosa. Por aquí ya veis como me inserto los módulos que necesito para la batalla y comenzamos con ella ahora mismo, gente. Comenzamos entonces la batalla metiéndole el atrio oscuro a Lancien Fall Weaver y por fin la batalla para la cual habéis estado esperando todos y todas todo este vídeo empieza ahora mismo. Esquivamos los golpes como puedo, pero cuidado porque este modo tiene dos fases. La primera es muy sencilla, solamente tengo que tener cuidado de sus ataques a melee y de que me meta en la caja de huesos que como estáis viendo es muy molesta ya que me tengo que teletransportar mediante la utilización de lo que viene siendo el centro de teletransporte. Lo complicado de esta batalla realmente es el tanqueo de la segunda fase en la cual no nos va a dejar tiempo puesto que tiene un escudo, el cual no nos va a permitir hacer que le hagamos daño y también se cura la salud mediante la utilización de unas larvas de pesadilla sombrilla super peligrosas. Pero bueno, como estáis observando por aquí, yo empiezo la primera fase con mucho cuidado intentando preservar el máximo la durabilidad de lo que vienen siendo mis armaduras de tulecita, gente. Ya que si me quedo sin ningún tipo de armadura de tulecita en la segunda fase es GG, ya que este boss nos va a quitar un total de 165 puntos de vida con cada golpe que nos propiane sin armadura. Así que no me puede por opinar ni un solo golpe sin tener armaduras de tulecita en la cabeza. Yo por aquí con mucho cuidado intento teletransportarme saliendo de lo que viene siendo la armadura de huesos que ya sabéis que va a colocar en el suelo y nos va a intentar encapsular. Y la cordura que estáis viendo ya que está bastante baja así que tengo que utilizar un engranaje para curarme y continúo esquivando los golpes que me propina el boss. Mucho cuidado, muy importante esquivar porque si no esquivo las coronas de tulecita se rompen y ya sabemos que las arañas de antes nos rompieron bastante las coronas de tulecita y entramos ya en la segunda fase. Lo cual significa que mediante la utilización del amuleto de pesadilla tenemos que romper las máquinas de las sombras y como estáis viendo por aquí utilizo la máquina de tornados para hacer que las larvas no cure la ansia en Fall Waber. Mientras tanto intento derrotar las manos sombrías y el bicho se cura un poquitito pero bueno sigo utilizando la máquina de tornados para que no se cura demasiado y sigo rompiendo las manos de pesadilla para acabar con la invulnerabilidad del boss. Queda solamente una mano, las larvas que ya están muertas, salgo de lo que viene siendo la caja de huesos, termino con esa mano que está prácticamente muerta y nos toca tanquear gente. Tanqueamos en estático mediante la utilización de lo que viene siendo la coronada de tulecita y también los bases de tulecita. Las sombras que me atacan bastante y cuidado porque me estoy quedando sin durabilidad en lo que viene siendo las armaduras y ya sabemos que voy muy poco, muy poco preparado para lo que viene siendo la batalla. No tenemos prácticamente armaduras de tulecita, el bicho que nos sigue atacando yo me intento curar mediante la utilización de engranajes y entra de nuevo en segunda fase gente. Nos toca salir de lo que viene siendo la caja de huesos mediante la utilización de lo que es el amuleto de pesadilla. Vamos a encontrar las manos para poder acabar con su vulnerabilidad y yo que sigo con la máquina de tornados acabando con las larvas de pesadilla que tan molestan son y que van a curar al boss si no tengo cuidado. Por aquí sigo saliendo y el boss se sigue curando, mucho cuidado. Si se cura mucho el boss vamos a tener peligro porque si se cura no voy a poder tanquear lo suficiente. Como estáis viendo por aquí nos toca tanquear una vez habiendo roto el escudo de lancien. Pero cuidado hay mucha sombra, se cura con las larvas residuales que habían quedado de la anterior fase. Yo que sigo tanqueando pero que solamente me quedan dos armadores de tulecita y media y otra vez que el boss entra en segunda fase invulnerable. Cuidado se nos está complicando la batalla, utilizamos lo que viene siendo el amuleto de pesadilla y también nos lo vamos cambiando con la mágica luminiscencia para poder hacer que no nos inmovilice. Pero cuidado porque me estoy cuidando sin armaduras, la batalla que sigue continuando, el Azin Fallwater que spawnea otra larva por aquí. Cuidado mucho, mucho cuidado gente, se nos está empezando a complicar la batalla. El boss que se vuelve a curar, las sombras que no paran de acosarme, utilizo lo que viene siendo la veleta dolorosa para meter más golpes. Nos toca tanquear de nuevo pero mucho cuidado porque se ha curado mucho el boss y no tengo demasiadas armaduras de tulecita. Esto puede ser una derrota, daros cuenta que si me quedo sin armaduras de tulecita es completamente GG porque el boss no lo puedo tanquear y va a meter 165 puntos de daño. Lo cual significa que es un double shot, de dos golpes me mata. Vamos a tener cuidado, salgo de lo que es la caja de huesos, mato las manos pero el boss se ha vuelto a curar. No sé cuánta vida le queda pero se ha curado varias veces. Yo que solamente me queda una armadura de tulecita y media y el boss que ya se ha quedado al menos sin la invulnerabilidad. Así que nos toca volver a tanquear. Mucho cuidado ahora gente, solamente me queda una armadura y 33% de la otra restante. Seguimos tanqueando, otra vez que salen larvas. Mucho cuidado, se ha vuelto a curar otra vez. Esto está pintando muy mal para mí. Mucho cuidado porque ya sabéis que si me quedo sin armaduras es completamente GG y habremos perdido el reto justo en la batalla final. Vale, por aquí volvemos de nuevo a otra ronda de invulnerabilidad. Las larvas que siguen spawneadas. Intento utilizar lo que es la veleta dolorosa para acabar con las larvas. Después de eso salimos de lo que es la caja de huesos que nos inmoviliza y con ello conseguimos escaparnos y derrotar a las manos que le dan invulnerabilidad. Pero cuidado porque hay mucha sombra por ahí. No tengo armaduras, me intenta inmovilizar por aquí. Yo sigo teniendo cuidado pero me consigue inmovilizar y con ello me va a meter un golpe adicional sin que yo pueda tanquearlo. Mucho cuidado gente, solamente me queda una armadura de tulecita. Se puede complicar, por aquí nos va a meter en lo que viene siendo la caja de huesos. Armadura de tulecita de 81% y seguimos bajando su durabilidad porque tenemos que tanquear. Pero viene otra ronda de larvas gente, se me acaban ya las armaduras. O lo matamos ahora o me quedo sin armaduras y me mata. Seguimos por aquí utilizando los weather paints. Entra otra vez en lo que viene siendo la ronda de escudo. Tenemos que ponernos lo que es el amuleto de pesadilla para poder ver las manos. Pero el boss se está intentando curar con las larvas. Sigo utilizando lo poco que me queda de veletas dolorosas. Sigo rompiendo lo que son las manos para poder acabar con su invulnerabilidad. Y así tanquearlo y acabar lo que le queda de vida. Pero mucho cuidado porque solamente me queda media corona de tulecita. Todas las manos que están rotas. Nos toca tanquear, por favor que se muera ya. Si no se muere ya sabéis que es allí porque no puedo hacer nada. Acabo con su última larva de manera melee y nos toca tanquear. Corona de tulecita al 51%. Corona de tulecita al 40%. Seguimos metiendo golpes y tanqueando. Corona de tulecita al 29%. Seguimos metiendo daño, gente cuidado. Corona de tulecita al 19%. Estamos a punto de perderla. Nos mete en la caja de huesos. Corona al 10%. Nos quedamos sin armaduras gente. Como os dije, si me quedaba sin armaduras, el boss me guanshoteaba. Y por ende, no tiene sentido seguir con la batalla. Así que el reto ha finalizado habiendo perdido en el boss final. Sé que es bastante lamentable, pero como os dije, hemos tenido mala suerte y se me han acabado todas las coronas. Pero yo no soy una persona que se rinda fácilmente. Y pese a no tener ni alguna armadura, luché hasta la muerte sin armaduras, sin prácticamente nada y sin algún tipo de esperanza de salir victoriosa. Y esto fue lo que pasó. Me acababa de quedar sin armaduras. El ancien folgo a ver que acabo de entrar en fase de armadura de lo que viene siendo invulnerable. Sigue spawneando por aquí larvas. Yo acabo con lo que viene siendo sus manos de pesadilla. Sigo utilizando los weatherpains. Me mete en la caja de huesos. Me teletransporto y salgo de ahí. Sigo metiendo weatherpains. Mucho cuidado. Un golpe y se acabó la partida porque me washotea prácticamente de dos golpes. Por aquí el bicho se sigue curando. Yo utilizo el weatherpain sin ningún tipo de sentido. Me mete un golpe. Ya me quita 100 de vida directamente de un solo golpe. Sigo utilizando el weatherpain. Mucho cuidado. Ya no quedan larvas. Vamos bastante bien. A ver lo que pasa. Ya sabéis que de un golpe me mata. Pero bueno, voy a intentar quitear como si no hubiese un mañana. El boss que me deja 165 de vida después de tener 300. Y se vuelve a meter otra vez en lo que es la maldita fase de invulnerabilidad. Me intenta meter en lo que es las sombras en la pantalla. Sigo esquivando. Me va a inmovilizar. Me mete un golpe. ¡Pero consigo esquivarlo, gente! 125 de vida. Cuidado. Me curo. Sigo otra vez metiendo larvas. Vale, gente. Cuidado. Metemos por aquí el weatherpain. Se cura. No pasa nada. Estamos muertos. No pasa nada. Vamos a intentar hacer todo hasta la muerte. Acabamos con lo que viene siendo las manos de sombra. Las larvas de pesadilla que siguen intentando curar al boss. Y no me queda nada. Fijaros en el inventario. Está prácticamente vacío. Pero al menos acabo con todas las manos de pesadilla. Y ahora me toca meterle daño. Me toca meterle daño. Queda alguna que otra larva. Y como vais a ver por aquí. Salgo de la caja de huesos. Vamos bastante bien. Pero ya sabéis que no tengo armaduras. Y esto puede ser el final. El final de mí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo no soy una persona que se rinda fácilmente. Le sigo metiendo daño. Me mete en una caja de huesos. Y sigue de nuevo con otra fase. El boss no sé cuánta vida le queda. A mí me quedan 10 engranajes. Sigo acabando con las manos de pesadilla. Esto tiene muy mala pinta. Porque ya casi no me quedan ni siquiera veletas dolorosas. Para acabar con las larvas. Pero bueno. Yo sigo, gente. Yo sigo. Tengo que dar espectáculo e intentarlo. Ya sé que estoy muerta. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero yo sigo. Da igual. La cabezonería. Ya acabé con prácticamente todas las manos. Sigo matando a las larvas. Tanqueo un poquitito al boss por aquí. Ahí está. Seguimos metiendo daño. Pero me acabo de cargar a Lancien. Fue el weaber. Madre de Dios y de mi vida. No me lo creo. No me lo creo. Me he pasado en Star B Together. Y el boss final me lo he cargado sin las armaduras necesarias. Y me he quedado en pelotas en medio de la batalla. Y he alzado la victoria. O sea, espectacular, gente. Esta ha sido la mejor batalla de boss final de mis 3.500 horas. O sea, de mis 3.500 horas de todas, ¿eh? De todas. La mejor batalla. Sin ningún tipo de duda, ¿eh? Sin utilizar la corona de la abeja reina y sin llevar las preparaciones. Me he conseguido cargar a Lancien for Weaber antes del día 100. Bueno, 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 bueno. Para mí es un logro personal súper gordo. Y yo creo que ha sido un vídeo espectacular. Así que, por favor, gente. Si queréis más vídeos como este, que prácticamente se pueden asemejar a una película, yo creo. Podéis dejar un buen like, una suscripción y compartir estos vídeos. Porque me ha costado traeros esta película, por llamarlo de alguna manera, muchísimo tiempo. Y pues nada, gente. Yo por aquí me despido y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.